La entrevista en Imagen Informativa Bajío Y bueno, pues yo como siempre quiero agradecer la apertura informativa del Procurador General de Justicia en el Estado de Guanajuato, licenciado Carlos Amarri Paguirre, que está con nosotros, Miquel América, pues para saber su opinión acerca del vuelco que de este caso, en relación precisamente al caso de los menores, de los pequeñitos Luna, pues con esta publicación que hoy hace Sofía Negrete de Milenio. Señor Procurador, qué gusto recibirlo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes a ti y a América y a todo tu auditorio. Qué gusto saludarle, Procurador. Y bueno, pues sí, que nos comentara su opinión en torno a esto que se da a conocer. Queda claro que ustedes siempre habían avalado esta versión y que estaba contrapuesta justamente con lo que decía la esposa de Antonio Luna. ¿Qué nos puede comentar al día de hoy? Sí, claro que sí. Yo solamente quisiera primeramente destacar solamente una cosa. Como ustedes saben, han transcurrido ya prácticamente una semana, es decir, prácticamente ocho días, de cuando aconteció la declaración que rindió Antonio, ahora detenido, en este lamentable caso. Y que por estrategia de la defensa, en base a sus argumentos, pues solicitó que esta audiencia fuera privada, como las ha solicitado en su mayor parte, tanto la anterior defensa como los que ahora lo defienden. Y de lo cual nosotros también nos hemos mantenido sumamente respetuosos al respecto. A ustedes les consta porque no he podido vertir datos, datos de prueba, ni detalles de lo que acontece en las audiencias. Este caso no será la excepción, es decir, no puedo dar detalles de lo acontecido en esta audiencia que se celebró el jueves pasado, en donde sí puedo corroborar, como ustedes lo saben, que en efecto quien pidió que declarara a su cliente fue la defensa. Quien pidió que declarara ante el juez solicitó la audiencia. Nosotros como parte, obviamente, estuvimos ahí. Sin duda hubo una declaración. Reitero, no puedo dar los detalles. Los conocemos desde hace ocho días y no hemos vertido ningún detalle en respeto precisamente al debido proceso y de los datos que están inmersos ahí, que sin duda son muy lamentables, son delicados, han lastimado a una familia. Pero yo solamente lo único que puedo manifestar es que de lo expuesto en esta audiencia, y se reitero, no puedo dar detalles, solamente puedo decir que corroboraron los datos de prueba que teníamos en la investigación, y de la cual nuestra postura que dijimos de manera inicial, sí, es precisamente esa. Ahora, señor Procurador, en la parte legal entendemos, desde luego, el sigilo que hay con estas situaciones y entendemos también la postura de que, si no malentiendo, o para entenderlo mejor de una manera más coloquial, es decir, usted se reserva algunas declaraciones que tendrían, en su caso, que ser dadas como un derecho por parte de la defensa de Antonio Luna, ¿estoy en lo correcto? Sí, Pepe, tienes razón, mira, lo pongo en otras palabras. La defensa ha pedido que en esta declaración sea privada. Es decir, ha argumentado precisamente que, dada la delicadeza del caso, por estar tres menores de edad e incertos como víctimas del caso, pues, sin duda, sería muy lastimoso vertir detalles de lo acontecido alrededor de la privación de la vida de ellos tres. Y eso es algo que respetamos, ¿sí? Por supuesto, y que respetamos de manera muy clara y creo que sin ninguna corta piso. Lo que quiero decir también es que, dado que se pidió la privacidad de esta audiencia, y, pues, también respeto, no puedo vertir ni dar detalles de lo que sabemos que sí aconteció en esta diligencia, en esta audiencia. Es decir, si se emitió una declaración, desconocemos, pues, cómo se sabe parte de esta, a través del medio que lo publicita el día de hoy. No puedo dar detalles al respecto, sí, reitero, en respeto precisamente a que la defensa solicitó la privacidad de lo que se virtiera dentro de esta audiencia, Pepe. ¿Pero podemos confirmar, entonces, esta publicación? ¿Al menos? Lo que yo reitero, como lo decía hace un momento, yo lo único que puedo comentar es que sí, sí virtió una declaración, sí externó, obviamente, los datos dentro de esta audiencia. Y no había declarado, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto, declaró, declaró, pero no puedo dar detalles, solamente por decir que corroboró los datos de prueba que nosotros teníamos en la investigación. O sea, sí. Ahora, señor Procurador, hay algo, algo importante. Yo recuerdo, tuve el gusto de recibir nuestros micrófonos, el quince o el dieciséis de enero, no recuerdo la fecha, desde un principio Carlos Amarripa decía, las pruebas son contundentes. Vino un proceso, pues, difícil, me queda claro, uno por parte informativa, otro con también otros tintes que tuvo esta información, y hay que decirlo, y no lo digo yo, lo dijo el propio licenciado Rafael Heredia, la manipulación de alguna parte de esta información con otros fines, insisto, lo dijo el abogado defensor. ¿Qué le deja hoy en la parte legal? Sabemos que esto es una tragedia, hay tres niños muertos, pero en la parte legal y en la parte de procuración de justicia, ¿qué le deja a Carlos Amarripa y a su equipo esto que, bueno, pues se da a conocer hoy por el diario Milenio? Bueno, Pepe, pues sin duda el equipo de trabajo que ha trabajado alrededor de este y de otros casos, sin duda, sabemos lo que lo ha acontecido y lo sabemos de primera mano, y desde manera inicial, sin duda por ello hemos tenido una tranquilidad en conciencia, porque me decían, esto es un respiro para la Procuraduría, bueno, quizás podría tendrán algún impacto en la percepción o en la opinión pública, pero nosotros los que estamos llevando a cabo el trabajo de procuración de justicia, nosotros los que integramos, pues, los equipos de trabajo, sin duda tenemos una tranquilidad en conciencia plena de saber que estamos haciendo lo correcto desde un inicio. El que se publicite algunas cosas, como el día de hoy acontece, bueno, pues, sin duda generará opiniones en la parte pública, pero el caso continúa, el caso, me refiero, nos dieron seis meses para la investigación complementaria, sin duda esta diligencia solicitada por la defensa es una más de las que se puedan llevar a cabo durante este periodo, y que, por supuesto, bueno, pues, vamos a estar nosotros muy atentos a los peritajes que ha ofertado la defensa, que reitero, fueron, esto sí lo puedo comentar, porque fue dicho también por su defensor, y lo cual me avala poderlo corroborar y externar de mi voz, que él ofertó peritajes, y así lo dijo por expertos, en materia de psiquiatría y psicología, lo dijo ante ustedes, fue que tú lo transmitiste también en su momento, dijo peritajes en psiquiatría y psicología, es decir, son peritajes que nosotros no hemos emitido ninguno en este sentido, es decir, es en una materia en donde nosotros no habíamos ofertado alguno, y, bueno, pues, desde luego estaremos en espera de estos peritajes, para poderlos analizar también, y quizás a lo mejor poder ofertar algunos nosotros en esta materia también, sin duda, que también tenemos esta oportunidad, por llamarlo así, dentro del periodo que estamos nosotros teniendo en la investigación complementaria, Pepe. Pero nuestra conciencia está muy tranquila desde el inicio, de saber que se está haciendo lo correcto. Sabemos ahora que, como tú ya lo has dicho, como tú lo has transmitido lo que ha dicho inclusive su propio defensor, que este caso tuvo grandes sesgos de información, porque eso es, hay que decirlo así, grandes sesgos de información por intereses diferentes a los de que se conociera la verdad, y, pues, sin duda, yo lo, yo también lo dije, y también lo, así que esta no es la primera vez, si ha habido sesgos de información por intereses diferentes, y los cuales yo lamento mucho, pues, porque se trata de confundir inclusive a la opinión pública. Nosotros seguiremos manteniéndonos respetuosos del debido proceso, y sin duda, como dijo el señor gobernador, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano, y este caso aún no está cerrado, este caso está en etapa de la investigación cumplimentaria, y estaremos, nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo hasta el último momento en que se pueda vertir la última resolución por parte del órgano jurisdiccional, Pepe. Procurador, le queremos agradecer de verdad que nos tome la llamada, y que, bueno, pues, estemos aclarando, digamos, del propio procurador, pues, todo lo ocurrido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, América, y por supuesto a ti, Pepe, y a su auditorio por la oportunidad de platicar con ustedes. Muchas gracias, señor procurador, y ojalá podamos estar en contacto, porque, como bien comenta, esto no concluye, hay un plazo de seis meses, y ojalá podamos seguir con ese contacto informativo para el público que nos escuche en más de 23 municipios del estado. Muchas gracias, señor procurador. Muchas gracias a ti, Pepe. Hasta luego. Hasta luego.